Un tornado arrasó con mi piel sin tres contraras Disculpa el razón, suelta y no llover aquí en el sur de California Igual que en Arizona, ya no, yo no estoy vivo contigo Porque pienso en ti, no, 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 estoy pensando en ti No, 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 estoy pensando en ti, ¿Acaso piensas tú en mí? Oye, oye, ¿O acaso no piensas tan así? Pues yo lo siento desde siempre Oye, oye, ¿O acaso no piensas tan así? Pues yo lo siento desde siempre Esa canción es de Frank Cocha ¡Acaso no piensas tan así! ¡Acaso no piensas tan así! Y a verte conocía Y a verte conocía Y a verte conocía Y me vuelvo a quemar Y me atrapó y te vas Corriendo y me vuelvo a quemar Los labios y los dedos Y me atrapo y te vas Y me atrapo y te vas Las flores lentas que guardas En los libres, que guardas En los libres Y me atrapo y te vas Corriendo por el ice Y me vuelvo a quemar los labios Y los dedos y me atrapo y te vas Y me atrapo y te vas Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias.